Es el reclamo por lo más esencial, tras la devastación del huracán Otis, pero para algunos a esto se suma la urgente necesidad de medicinas. Si no tomamos medicamentos, pues nos vamos a morir. Alma Díaz y su esposo padecen diabetes. Hablamos con ellos mientras buscaban pastillas de metformina esta semana, pero en el Acapulco, devastado por el sistema, es difícil encontrarlas. Farmacias, todo, saquieron todo, no hay nada, no tenemos nada, medicamento, yo quiero medicamento. Recién operada de la vesícula, la necesidad lleva a Viviana a formarse en esta larga fila para alcanzar una despensa. Voy a ir a ver si me dan algo, pero estoy viendo que es demasiada gente la que está, pues todos necesitamos. Las 2.700 despensas de la Cruz Roja se acabaron en una hora. Wendy fue una de las últimas en recibir un kit. Esperemos que nos ayude más, porque pues no hay comida, no hay agua, no hay nada. Con esto, ella y su bebé podrán cenar, pero miles se quedaron sin comida. Están desesperados, porque tienen mucho tiempo sin alimento, y lo entendemos, pero también le pedimos a la ciudadanía que nos entienda que esto es pautatino. Para agilizar la llegada de víveres, el gobierno concentra las donaciones en centros de acopio. Este pasillo que conecta con el aeropuerto de Acapulco, en donde la ayuda nacional e internacional está llegando directamente al centro de acopio más grande que se ha instaurado en este puerto. Es uno de los cuatro que hay. La ayuda llega de todos lados. El chef español José Andrés es conocido por alimentar al mundo. A través de sus redes pide que llegue la insulina. Para los enfermos, el tiempo corre demasiado rápido, la desesperación crece y el padecimiento avanza. El gobierno de México anunció que hoy comenzó formalmente la entrega de canastas básicas a la población afectada por otis. La meta es el reparto de una despensa con 24 productos a la semana a un total de 250 mil familias por un lapso de tres meses. La meta es el reparto de un lapso de tres meses.